En el videazo del día de hoy te estaré mostrando los mejores secretos de los nuevos paquetes de creadores en Avatar World Así que quédate en este maravilloso video para que no te pierdas nada de lo que va a estar pasando Fifitos, ¿cómo están el día de hoy? La verdad es que yo estoy muy pero muy feliz porque como viste en el título y como te acabo de contar En el video de hoy vamos a estar viendo estos nuevos secretos y también vamos a estar desbloqueando un nuevo paquete que es el de Ellie Gamer Si viste mi video pasado podrás ver cómo desbloqueé estos dos paquetes de Sol y de Ariluna que estuvieron 10 de 10 Así que si no lo has visto pues corre a verlo para saber cómo canjearlo Pero he encontrado cosas maravillosas dentro de estos paquetes y también ya tenemos el código de Ellie Gamer como te acabo de contar Así que vamos a ver qué nos trae este nuevo paquete Pero antes no olvides suscribirte, pegar tu mega receta contra like y obviamente activar la campanita para que no te pierdas ningún video de Soy Fifi Lo primero que vamos a hacer si no has visto cómo desbloquearlo es venirte al universo, al mundo de Avatar World Vamos a darle click aquí abajo a la tienda y nos vamos hasta el final, hasta el final y por acá nos va a salir Y vamos a entrar el código que nos va a servir para poder canjear este super paquete He visto muchos de ustedes que me dijeron en los comentarios que esto era totalmente falso, que era una super mentira Y pues no Fifi, si no te aparece esto al final de la tienda para que puedas poner tu código promocional es porque no has actualizado Avatar World Así que corre a actualizarlo y luego vuelve a este video para que puedas canjearlo Ahora sí, seguimos con el código que vamos a poner Ellie Gamer Así como lo estoy escribiendo en la pantalla, vamos a darle click al botón verde y pues aquí nos va a llevar a esta super casita Y nos van a traer el super paquete de Ellie en Delivery, dime si no está super cute Ok, ya que estamos aquí en esta super mansión y ya tenemos los tres paquetes de esas super creadoras Vamos a abrirlo uno por uno, pero primero voy a abrir el de Ellie porque este no lo he abierto Así que no sé qué pueda traer aquí adentro A ver, vemos el paquetito y está muy precioso, me encantan los colores Se parece mucho a mí, la verdad que sí, porque me encanta el color morado y todos los sprinkles y corazones Pero ya sin tanto hablar, por favor, vamos a darle un click y no lo puedo creer Ya estoy viendo unos super audífonos que creo que son de Hello Kitty como los que usa Ellie Se ven super preciosos, me encanta que todo sea de color rosita y colores pasteles A ver, vamos a sacar primero los audífonos Mira qué hermoso se ve, no lo puedo creer, me encanta, me queda super precioso Aparte me encanta demasiado los lacitos que tiene en las orejitas, está super cute A ver, seguimos con esto, vamos a calmarnos un poco porque estoy muy emocionada Tenemos una camisita, qué bonita está, está super preciosa También tenemos este collarcito que es como de lacito Y tenemos este pantalón de aquí, bueno, no es un pantalón, es como una faldita que trae también como medias Está super bonito Y a ver, a ver, antes de pasar por todo esto vamos a ponerle los zapatos Y mira qué bonita se ve, ahora sí me parezco muchísimo a Ellie Gamer A ver, esto de aquí es para la cabeza porque ya me habían dicho ustedes en el video pasado Y yo no sabía cómo ponérmelo A ver, mira qué bonito se ve, la verdad prefiero muchísimo más los audífonos Vamos a dejar la cajita por acá y seguimos viendo qué nos trae este paquete Ok, tenemos esto de aquí que es un control remoto y nos viene con un super emote Vamos a darle click y mira, no lo puedo creer, no lo puedo creer, Fibitos Qué bonito se ve, ese soy yo literalmente jugando Quiero que veas el control, cómo se mueve de rápido, se ve súper extraño Pero cuando lo paramos, mira qué bonito se ve Son colores pasteles y algunos como neones Me encanta, le doy un 10 de 10 a este control Y seguimos con esto que es el primer secreto porque yo no lo sabía, Fibitos Pueden creer que no lo sabía, eso es para pintarte el cabello Mira qué color tan hermoso También tenemos este otro que es como rosita con amarillo Me parece que se ve súper cute, me encanta, es mi favorito Ahora sí me veo súper súper como Ellie Gamer A este paquete le voy a dar un 10 de 10, coméntame tú ahí abajito cuánto le vas a dar Creo que me voy a quedar así por el resto del video porque me encantó demasiado este otro paquete A ver, seguimos con la pintación de los cabellos Yo no sabía que esto era para pintar cabello, Fibitos, por Dios A ver, tenemos este que es de color totalmente café Y este otro que es de color café con rosita Como el cabello de sol Dígame si no está súper cute Pero me lo voy a volver a pintar de este color porque me encantaron esos colores Me encantaría convertirme en sol y en ariluna Así que vamos a buscar unos personajes súper rápido para poderlos convertir en estos súper creadores Ok, Fibitos, estaba creando aquí a estas dos creadoras y quiero que adivinen quién es quién Creo que ya con este súper penado te puedes dar cuenta de a quién estoy creando Ya tengo a mis dos personajes pero no se parecen en nada a las creadoras Así que vamos a comenzar con sol pintándole el súper cabello Mira qué hermosa se ve A ver, en el paquete de sol vino esa súper camisa También vinieron lentes También obviamente los zapatitos que me encantaron Fue mi parte favorita También tenemos este shortcito de aquí de color rosita Esto que no sabía para qué era Pero ustedes me dijeron que era para el cabello Y mira qué bonita se ve sol Ay, me olvidaba de su súper collar de sol Mira qué bonito se ve Dígame si no se parece demasiado a sol gay Seguimos con Ariluna y por aquí en su paquete vino esto para pintarle el cabello Y quiero que veas que viene con cafecito y con rayitos de color morado Dime si no se parece demasiado a Ariluna A ver, tenemos aquí la luna que va en el collar Tenemos los zapatos También viene esa sudadera de aquí con ese súper pantalón Pero se ve muy extraño porque se supone que debería quitarle la camisa Pero bueno, ahí se va viendo súper mejor Tenemos esto para el pelo también que ya se lo puse Pero siento que se ve mejor con estos audífonos de Bambam Creo que son de Bambam, la verdad no lo sé Pero se ve súper cool Y por último vamos a darle un Bambam en una mano Y la placa de 100K en otra mano Y el teléfono Me olvidaba del teléfono ¿Cómo se me puede olvidar este súper teléfono? Creo que lo voy a cambiar por el Bambam Porque el Bambam está como un poco terrorífico Y a Sol le voy a dar su placa de 200K Y mira qué bonitas se ven No lo puedo creer Dime si no es la cosa más hermosa que has visto en toda tu vida Porque a mí me encantó cómo quedaron Ariluna y Sol Yo me parezco muchísimo a Ellie Gamer Pero solo me faltaría el peinado y algunas otras cositas Me acabo de dar cuenta de algo súper extraño, Fifitos Es que mis dos personajes no tienen cejas ¿Por qué razón no tienen cejas? Qué extraño Ok, volvimos con las creadoras que ya tienen sus cejas hermosas Por último voy a agarrar este Super Control Gamer Y vamos a guardar todo muy bien en las cajitas Para que no se pierda absolutamente nada Porque veo por aquí que tengo un desastre Terminé de arreglar Y mira qué bonitas nos vemos No lo puedo creer Ya quiero un paquete de Soy Fifi Comenta allá abajo si quisieras lo mismo Y bueno, Fifitos ¿Qué te ha parecido este maravilloso video? La verdad a mí me súper encantó Y yo sé que a ti también Y si fue así pues obviamente no olvides suscribirte Pegar tu mega rato contra like Y activar la campanita Para que no te pierdas ningún video de la Soy Fifi Y comenta allá abajito Si quisieras que haga una historia con estos super paquetes Chao, chao Chao